bueno hola a todos mi nombre es sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en este nuevo vídeo voy a deciros cuándo se van a estrenar las equipaciones de la marca días para el mundial el próximo año va a ser un año muy diferente respecto a los anteriores y un año que va a pasar a la historia porque es año de mundial y no sabéis las ganas que tengo de que llegue el mundial y a vidas ya está con la mente en catar os lo reconozco o sea a vidas estaba pensando en catar y parte del éxito que puedan conseguir en el 2022 pasa única y exclusivamente por catar y bueno va a ser adidas la patrocinadora del mundial porque la marca del balón del mundial es adidas y adidas tiene fijado este evento en rojo en su calendario sin duda alguna y es un mundial muy diferente porque se va a jugar en invierno yo me acuerdo cuando españa ganó el mundial o sea todos los españoles sabemos dónde estábamos cuando españa ganó el mundial yo estaba en marinador con mi familia y recuerdo perfectamente el gol de iniesta y fue en verano se hacía calor y era en verano todos los mundiales aquí en españa se juegan en verano en invierno son en argentina o sea en argentina cuando se juega el mundial es invierno pero aquí en españa el verano y el próximo mundial va a ser muy distinto porque el mundial se va a jugar en invierno y esto va a hacer que se vea o sea que la liga las champions y todas las competiciones nacionales se vean un poquito condicionadas porque claro comienza la liga y luego va a haber parón por el mundial y el parón del mundial va a ser en noviembre diciembre enero creo vale o sea que lo nunca antes visto y bueno este evento obviamente lo voy a llevar al mundo que más me gusta al mundo de las equipaciones y ya me está comenzando a llegar un montonazo de información tengo información de la equipación de españa aún no la he revelado de argentina de todas las selecciones de la marca días y próximamente la compartiré con todos vosotros vale pero lo primero que quería compartir con vosotros es la fecha de lanzamiento porque al tratarse de un año distinto al tener en cuenta que el mundial va a comenzar en invierno el estreno de las equipaciones a lo mejor varía vale porque claro va a ser todo muy distinto y bueno vengo a deciros cuando va cosa cuando la marca adidas tiene pensado lanzar las equipaciones para el mundial las equipaciones de argentina colombia españa alemania todas las selecciones que logren clasificarse vale y bueno ya creo que vamos a ir al grano vale voy a espérate que porque no le da no lo he abierto aquí lo tengo me llegó o sea me han han compartido conmigo un calendario donde aparecen un montonazo de fechas importantes de la marca días aparece la fecha en la que van a ser las equipaciones cuando empieza el mundial cuando van a lanzar las colecciones de las botas y me ponía en un apartado f de ese j s y s eso significa federación jerseys o sea las equipaciones de las selecciones y bueno las equipaciones de la marca días que las equipaciones que adidas lanzará para el mundial de catar van a estrenarse en el mes de septiembre actualmente bueno yo estoy grabando esto en noviembre lo estoy grabando a 30 de noviembre pero ya estamos en diciembre el servidor en diciembre y las equipaciones de la marca días para el mundial van a salir en el mes de septiembre en el mes de septiembre o sea viene un un mes de septiembre lleno y lleno de lanzamientos y lo más destacable del mes de septiembre va o sea van a ser lo más destacable va a ser el lanzamiento de las equipaciones para el mundial porque si adidas va a presentar las equipaciones para el mundial de catar en septiembre del 2022 esto habría sido todo lo dicho tengo un montonazo de información más en los próximos vídeos la compartiré con vosotros gracias por verme suscribiros a ver si llegamos pronto a los 1.100 suscriptores y nos vemos en la próxima un abrazo chao y y y y y